Mediante el sistema de administración directa, el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde Joseph Peba González está construyendo 16 metros de escalinata en la ciudad de Lelo y Alfaro y los trabajos están por terminarse. La escalinata servirá a un gran sector poblacional de piñas y estaba planificada previamente y según se dijo se harán obras complementarias en otro tramo que empata con los nuevos trabajos, todo lo cual constituye la continuación del servicio que viene prestando la presente administración tanto en el casco urbano como rural, en unos casos utilizando personal y maquinaria municipal y en otros mediante contratación pública. De acuerdo a la información oficial, en los próximos días se continuará adesentando las escalinatas y también construyendo y reconstruyendo en los distintos sectores del casco urbano, todo con el propósito de contribuir al mejoramiento del ornato de la ciudad, lo que incluye el arreglo de parques, parterres y áreas verdes, así como otras obras.